En 2019 siempre se hacen jornadas técnicas, se va a estar llevando a cabo la cuarta jornada técnica y estamos con Fabián Amanto, que nos va a contar acerca de esta charla, como siempre importante. ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Bueno, de profesión veterinario y que en este marco de chacinar siempre se da lo que es bueno, todo lo que se está investigando, todos los avances, ¿y esto va a ser hoy? Sí, sí, ahora a las 5 de la tarde en el campus universitario, empezamos con la cuarta jornada técnica. Como vos decís siempre, el festival del chacinar le hemos dado dentro del clúster, le hemos dado siempre también aspecto técnico, ¿no? Entonces el GTPC, del cual soy presidente y me toca por un tiempo serlo, representar al GTPC, siempre organizamos las jornadas técnicas, la universidad siempre con la facultad de terreno nos da el apoyo, el lugar, así que tenemos hoy a la tarde a las 5 una jornada donde tenemos la presencia de autoridades municipales, de la universidad para inaugurar, tenemos charlas, una charla del clúster, nos corresponde dar una charla del clúster para contarle al resto de la gente que está invitada, cómo venimos trabajando en Tandil, todas las instituciones y el viernes tenemos también todo el día de jornada con muchas charlas, con charlas muy interesantes de bioseguridad, desde el mercado del maíz, charlas del doctor Lucas Balbi, que nos va a dar un poco un panorama, él estuvo en el Ministerio de Asuntos Agrarios en el sector del porcino, un panorama de cómo fue el año y cómo que se proyecta a futuro, así que bueno, muy buenos disertantes, también se presentan granjas, cómo trabajamos en las granjas y al mediodía también hacemos algo de cerdo y bondiola, los chicos del centro estudiante de la facultad se van a encargar de darnos de comer, así que... Claro, porque uno habla de chacinar y nos volcamos solo a lo que es, digamos, este muestreo, este evento, esta fiesta que la arman tan lindo, que ya vi hoy a la mañana, ya están armando en la diagonal del parquilía, y uno se concentra en lo que va a pasar este fin de semana, pero lo bueno de esto es además el agrupar a todos los, bueno, las chacras, la gente que trabaja en este clúster, en esta industria, y bueno, para ver avances, políticas también que tienen que ver, políticas económicas, cómo está el sector en medio de esta situación. Y es un tema bastante delicado el que tocas, es un tema que lamentablemente... Bueno, es parte también de la realidad. No, seguro es parte y hoy no podemos ser ajenos, por supuesto, siempre le ponemos con estas cosas el pecho a las balas, intentamos mostrar la cadena, llegar al cliente, como vos decís, mostrar la carne de cerdo y todas sus bondades, no solo el salamín o el salame. Así que... Carne de cerdo que se ha incorporado a la dieta alimentaria de una forma, en este último tiempo, impresionante. Sí, y bueno, y los chicos del centro estudiante, como te decía, van a hacer un capón al asador, o sea, dos medias reces a la cruz, y también degustar todos los cortes, ¿no? Me preguntabas acerca del sector, el sector lamentablemente compra todo en dólares y vende al mercado interno en pesos. La exportación... Realmente es importante desarrollarla, pero todavía no tenemos un país con frigoríficos y con rutas y con un mercado exportador totalmente desarrollado. Aunque ya hace varios años hay gente que exporta, se ha mejorado el tema de exportación, ha aumentado los volúmenes, todavía no podemos... Hay que seguir, insistiendo. Exacto, hay que seguir. El mercado interno es nuestro principal cliente. Pero ha crecido el mercado interno. Sí, sí, ha crecido. Unos años atrás, la verdad, en las casas no era tan común la ingesta de cerdo. ¿Hoy es casi que a la par con la carne vacuna o capaz que la supera? Sí, consumimos, si querés que te dé algún dato, consumimos a nivel país 16 kilos por habitante por año. En este año que terminó, el 2018, estamos por ahí llegando este año a los 17 kilos por habitante por año. Consumimos más o menos 25, 30 kilos de carne de pollo. Y la carne bovina, que la que vos decís que ha disminuido, ha suplantado estas carnes, un poco esa carne por el precio. La carne bovina, éramos un país que consumíamos 100 kilos y estamos en bastante menos. También el tema de exportación permite que al salir las carnes bovina, podamos cubrir con estas carnes esa demanda. Así que siempre son buenas noticias exportar, por supuesto. Pero lamentablemente, en las cadenas aviar como la porcina, compramos todos los insumos en dólares, todo está dolarizado, y vendemos al mercado interno. Así que bueno... Mirá, anoche me comí una bondiolita de cerdo con puré de manzana, ¡qué rico! Sí, bueno, también van a ser los chicos bondiola. Y bueno, después, bueno, ya si vamos para el lado del festival, del chacinar en el parque, ahí van a estar también capones al asador, que los chicos de Aportán se encargan, el año pasado lo hicieron muy bien. Nos sobrepasó la cantidad de gente que fue, porque el día acompañó. ¡Tremendo! Y bueno, ahora se viene un prepárense, porque se viene un chiste hermoso. La fiesta anterior la preparamos rapidísimo, este año tuvimos más tiempo, estuvimos más organizados, aunque se adelantó un poquito la fecha, estuvimos mucho más organizados, con algo de experiencia. Este año le vamos a agregar otro desafío que vamos a hacer, siempre intentando que consumamos todo el cerdo, vamos a hacer papas freídas en grasa de cerdo, que vos conocés muy bien. Me acordaba, ayer hablábamos con Beto, digo, las tortas fritas, antes se hacían y se cocinaban con grasa de cerdo. La grasa de cerdo... Era como una paquetería en ese momento. Y además, vos sabés que, obviamente ya degustamos en el grupo, pero salen muy secas, salen muy bien, y también queremos, digamos, en esta exposición, como vos decías, queremos mostrar todas las bondades del cerdo, ¿no? Claro. Y bueno, además de la comida, vamos a exponer toda la cadena, desde la facultad mostramos el centro de inseminación de porcinos que tenemos, los chicos de Aportán muestran cómo crían los cerdos, el GTPC también hace un muestrario de cómo elaboran el alimento balanceado, así que bueno, la idea es poner una apuesta para que la gente vea cómo producimos la carne. Toda la cadena. Toda la cadena, desde el maíz hasta el plato de la gente, ¿no? Y bueno, este año se han organizado y parece que va a venir un grande al final. Sí, sí. La verdad que sí, es un gusto. Ya el intendente había dicho que es muy amigo de él y que lo iba a tratar de convocar, pero hasta últimamente no sabíamos si podía asistir. Pero bueno, viene el Gato Peters el domingo, todos los que venimos del rubro de campo. Era un contador de cuentos, de cosas autóctonas. Exacto. Es como, digo, está Landricina y bueno, el propio Landricina le ha dado su venia al Gato Peters que es impresionante. Es lo que sabe del campo y todo, ¿no? Claro, los que venimos del sector rural, él ha sido director de escuelas agropecuarias y es, bueno, de las flores, un partido cercano, es veterinario. Sí. Y así que lo que cuenta es, nos llega a todos porque todos conocemos algún ejemplo de los personajes que él pinta. Sí. Así que esperamos con gusto que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar del Gato Peters el domingo a la tarde, a la tardecita. Muy bien. La verdad, bueno, Fabián, agradecerte mucho por venir aquí a contarnos en estas jornadas, bueno, como parte del chacinar, que son importantes y que, bueno, también están de la mano con esto de trabajar, de las jornadas, de estudiar, de intercambiar propuestas y charlas. Sí, yo quiero destacar, porque a veces uno se olvida, destacar que obviamente hay un grupo de gente que pone muchísimo esfuerzo, desde gente propia de los tres grupos, que es el GTPC, que es Aportan y que es el DOT, como también las instituciones, el municipio, el INTA, la facultad, el colegio veterinario, el Ministerio de Asunto Agrario, con los chicos agricultores familiares, mucha gente la que trabaja. Es un gusto para mí pertenecer a ese grupo y nada, siempre internamente hay peleas, hay cosas, hay cositas que van a mejorar, pero siempre al final brindamos porque es un éxito de toda la cadena poder mostrar lo que hacemos día a día. Entonces, la discusión y el intercambio de ideas es parte de que sea el éxito de lo que después muestra, ¿no? Sí, y tenemos esa responsabilidad, los dueños como los mandos medios, los técnicos que estamos en el sector, le damos trabajo a muchísima gente, es trabajo genuino, es un gusto ver pequeños productores transformados en productores de cerdo, así que eso te llena un poco de gratitud y bueno, yo sí digo que Tandil se diferencia de otros lugares porque hay un grupo de gente que realmente quiere mejorar. Claro que sí, Fabián, te agradecemos mucho esta visita, lo mejor, bueno, hoy 5 de la tarde, así que ya estarás ansioso preparando todo, con mucha gente de afuera, del Ministerio, bueno, gente que va a venir a esto, que va a ser sin duda, es muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con la producción de nuestra ciudad y el fin de disfrutaremos ahí en la diagonal de la fiesta para todo el público. No, gracias a vos y a todos ustedes. Muchas gracias. Fabián Amanto, ¿eh? Bueno, se viene...